Boca no consiguió un buen resultado en Ecuador, no jugó un buen partido. También tiene que ver con la formación, donde Miguel Russo cuidó a la mayoría de los jugadores, por sobre todas las cosas en la mitad de la cancha, que estaba funcionando muy bien con Medina, Varela y Almendra. Recordemos que Medina fue al banco de suplentes, ingresó unos minutos y Almendra ni viajó a Ecuador. Además, no estuvo Villa, que se quedó en Buenos Aires, fue al banco de suplentes, fue un equipo alternativo. El encuentro estaba, para mí, controlado y después de un error, contundencia de Barcelona, terminó ganando 1 a 0. Los cambios que hizo Russo los hizo por ahí más tarde y eso no le permitió dar vuelta al resultado final. Pero ha caído Boca en la Libertadores y tiene que reponerse cuando juegue visitante contra Santos la semana que viene. En Ecuador se tuvo que quedar Esteban Andrada. La Comebol tiene que rever esta situación, porque el futbolista fue con una delegación a jugar un partido. Dio positivo, obviamente Boca cometió el error de hisoparlo antes de viajar y esperar el resultado ya en destino. Se tuvo que quedar y probablemente se tenga que quedar varios días hasta que se resuelva la situación particular de Esteban Andrada y su regreso al país en un avión sanitario, algo que tiene que aprobar Argentina. Lógicamente que hay mucha preocupación por esta situación de Esteban Andrada. Ojalá que se resuelva pronto esto, porque realmente es muy grave lo que ha pasado con el arquero de Boca quedándose en Ecuador. El sábado contra el Patronato, un equipo totalmente alternativo. Y los titulares van a jugar seguramente contra Santos en Brasil. Le planteé recién este jueves valorar el trabajo con normalidad, pensando en el sábado y aguardando justamente lo que será el próximo encuentro de la Copa Liga Profesional, donde Boca está clasificado en los cuartos de final. Este fin de semana vamos a saber quién será el rival de cuartos de final. Hay que esperar, pero seguramente el ruso va a hacer un recambio importante. Bienvenidos a mi canal, podés suscribirte, podés comentar, me gusta interactuar y si te suscribís, dale click a las notificaciones porque todos los días te informo sobre Boca Juniors.